Dentro de la campaña Mejora mi vida con un poco de ti, el Ayuntamiento de Ciudad Madero a través del Instituto Municipal de la Mujer invitó a donar aparatos ortopédicos y oncológicos nuevos o usados que estén en buenas condiciones a fin de apoyar a mujeres que padecen cáncer y residen en esta localidad. En entrevista, Alicia Seda Normaliza Medina Cardinaut, titular del mencionado instituto, dijo que en el módulo que se localiza en la explanada de la Presidencia Municipal, se están recibiendo prótesis externas mamarias, mallas linfáticas, lencería oncológica, turbantes oncológicos y algunos casos bastones, sillas de ruedas y andadores. Una respuesta dudosa, la gente no conoce, la gente no sabe cuáles son los artículos que se están recaudando dentro de esta campaña. El objetivo es llegar a todas aquellas mujeres con cáncer que residen en la ciudad y que necesitan alguno de estos aparatos, los que son prótesis externas mamarias, mallas linfáticas, lencería oncológica, turbantes oncológicos, en algunos casos bastones, sillas de ruedas, andadores. ¿Por qué? Porque los tratamientos que se utilizan dentro de la lucha contra el cáncer son muy agresivos, afectan la salud de la mujer, afectan su cabello, afectan algunas partes de su cuerpo como vienen siendo las glándulas mamarias. Y bueno, el objetivo es invitar a la gente a que donen, a que donen alguno de estos artículos oncológicos nuevos o usados. Indicó que el próximo lunes dará inicio la campaña Dona tu cabello en la esplanada de la presidencia que será utilizado para la elaboración de pelucas oncológicas y los requisitos son tener como mínimo 30 centímetros de largo, que el cabello no esté pintado, no teñido ni con permanentes. Para aquellas mujeres que quieran donar su cabello para la elaboración de pelucas oncológicas, se debe de tener mínimo 30 centímetros de largo, que el cabello sea virgen, que no esté pintado, no esté teñido, no tenga ningún permanente, que acude a las instalaciones de la esplanada de la presidencia o al centro cultural bicentenario. Nosotros trenzamos y cortamos su cabello o aquellas personas que ya lo tengan cortado, que ya han hecho su trenza y quieran donarla, pues bueno, también recibimos trenzas cortadas. El objetivo es elaborar pelucas oncológicas para niñas y niños con cáncer. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.